A 45 kilómetros al sur de la capital salvadoreña se encuentra el municipio de San Pedro Mazahual. Hasta aquí hemos llegado para construir una historia de la capacidad que tiene el ser humano de ser solidario, de apoyar, de colaborar con otros, aún en medio de sus circunstancias adversas. Vamos a conocer esta historia de cómo se construyó desde hace algunos meses y ahora qué frutos se está dando. Acompáñenos. La serenata del piporro lo entusiasma y le pone alegría al momento que contagia al fruto de su amor que nació hace 14 años, Luisito, que pese a su parálisis cerebral parece feliz. Dificilísimo. ¿Por qué es difícil? Por las razones que a veces no tenemos, ellos solo piden, ¿verdad? Además tenemos gastos en él porque honestamente se dice que tiene un gran gasto con ellos. Porque ellos no dicen, no avisan cuando van a hacer sus necesidades, ¿no? Y tiene que cambiar uno. A veces a mí me toca porque honestamente es niño de tierno, a mí me tocó bañarlo, no digamos ahora. En esta nota pusimos sobre la mesa el caso de Luis, un niño de 13 años de edad con discapacidad total que necesita ayuda por su condición, ya que su familia es de escasos recursos. Luego vino la ayuda de personal de Código 21 y otros buenos samaritanos. Pero hay esta medicina que se llama acetaminofén sinter, ¿verdad? Esta la tienen que comprar ellos si alguien está interesado en alguna dotación para dársela, es esta. ¿Verdad? Se puede hacer llegar ya sea al canal, nosotros podemos traerlo o pues ustedes pueden hacerlo en San Pedro Mazahuat, prácticamente a una hora de San Salvador, para poder traerles y seguir ayudando a esta familia que las cosas se complican cada vez más. La ayuda en diferentes formas ha sido efectiva en muchos sentidos. Luisito recibió dos sillas, que era la principal petición. Pero en un acto noble de solidaridad entre los pobres, Sara, la madre de Luis, nos recibió para entregar una de las dos sillas, a fin de que sea utilizada por quien pueda necesitarla. Vamos a donar esa. Ahí le queda esa al niño. Ok, y esta, vamos a verla. Esta se la dieron a ustedes, pero como no le quedó al niño, van a donarla a ustedes. Sí, no queda bien aquí, la vamos a donar. Y está buena. Sí, para sí. Alguien que la pueda necesitar. Sí, para otra gente que la necesite. Ahí está la silla, que la ocupe. Sara, una humilde mujer que también sufre de epilepsia, donó la silla con mucho amor y destacó que las necesidades de su hogar y de su hijo siguen vigentes. Pero prefirieron donar la silla en lugar de obtener algún dinero para cubrir las necesidades básicas, pues es mejor dar que recibir. Cosas para él decir, como decir, pamper. Es lo que más usa. Santos, el papá de Luis, que es artista de música, sigue a la orden para amenizar fiestas en esta Navidad. O cuando se necesite para ganarse el sustento y ayudar a su hogar. Julio Rodríguez, Código 21